Si te dijera que cuando hablamos de encomienda no solamente nos referimos al traslado de un paquete a otro lugar Si quieres saber más, quédate acá y lo descubriremos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu clase de Historia Mi nombre es Ángel y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la sociedad colonial como lo veníamos haciendo pero ya enfocado desde el ámbito económico Cabe señalar que la economía en la época colonial estaba caracterizada por ser extractiva ¿Qué quiere decir esto? Que extraían material de la tierra, materia prima, y esa posteriormente la relataban a Europa y ahí la vendían Específicamente nos referimos a la venta de oro Los lavaderos de oro eran muy frecuentados acá en América Latina producto que llegaba a América ya que se decía que en esta zona había mucho oro Por tanto, en los lavaderos de oro se dedicaban a recolectar el oro que posteriormente era vendido Ahora bien, no solamente fue el oro, sino que en algún momento de la agricultura hubo otra actividad extractiva Por ejemplo, el cobre u otro metal Esta actividad extractiva primaria de búsqueda de materias primas era fundamental para ello contar con una mano de obra Por consiguiente, la sociedad colonial, el español, se encargó de poder establecer una forma de trabajo en donde el indígena, el esclavo pudiera trabajar sin problemas bajo un formato preestablecido por la corona española De hecho, el historiador Leslie Vettel señala lo siguiente Cuando un español recibía su merced de tierra, que este documento que le acreditaba que era dueño de una parte de un terreno de América Ese terreno tenía que ser usado para el cultivo, para el trabajo del terreno Pero también era importante que tuviera gente para poder trabajarlo Obviamente el español no podía hacer todo porque era un terreno muy grande Frente a esto, como había una necesidad de contratar mano de obra, se realizó una especie de distribución de trabajo En donde se incorporaba al indígena y al africano como mano de obra, legal entre comillas Que no fuera esclavitud, pero que de cierta manera estaba normado por la corona ¿En qué se traducía esto? Es una esclavitud igual, pero una esclavitud técnicamente legal En el papel funcionaba, en la práctica era solamente, como dije, una esclavitud Es así como se crea el sistema de trabajo colonial El cual estaba estructurado en tres partes Por una parte la encomienda, la mita y la esclavitud Digamos como una actividad legal, una actividad comercial legal Para explicarte la encomienda, voy a utilizar un texto del historiador argentino Sergio Bagú En lo que señala que la encomienda era una esclavitud disimulada ¿A qué se refiere la encomienda? Es un sistema de trabajo en donde el indígena le trabajaba al español Como en una especie de mayordomo, ¿cierto? Como el encargado de producir la tierra, de llevar los mandados Pero que en la teoría tenía que ser una persona que fuera fiel a la corona Y que el encomendero, aquel que le daba trabajo Tenía que cuidar de él tal cual como un señor cuida su vasallo Entonces, claro, yo le trabajo al español Y el español también tiene que cuidarme y educarme y darme el dinero Eso, como dije, en la teoría, en el papel Porque en la práctica solamente fue, como dice Sergio Bagú Un disfraz de lo que fue la esclavitud En donde el indígena trabajaba para el español Pero el español rara vez le pagaba o no le pagaba Y tenía una condición de trabajo sumamente deplorable Entonces, la encomienda como sistema de trabajo funcionó En la teoría, sí En la práctica, no porque fue solamente en cubrir la esclavitud El siguiente modo de trabajo es la mita Para la mita, vamos a trabajar con el historiador Luis Alberto Sánchez, de nacionalidad peruana Y en él, señala, este historiador Que la mita se traduce como un sistema de trabajo oportunos Especializado 100% en lo que es el trabajo de minería También como una forma de ocultar la esclavitud Ya que se esperaba que el indígena trabajaba por turnos Trabajara por turnos En donde pudiera descansar entre medio Sin embargo, estos turnos eran hasta cuando el español quería O hasta cuando el indígena fallecía Entonces tampoco podemos hablar que fue un sistema de trabajo Que fuera mejor que la esclavitud Ya que técnicamente, en la teoría, claro, era por turno Reglamentado Donde el indígena trabajaba Luego descansaba Pero en la práctica se puede ver Que no fue así Ya que el turno podía ser de 15 horas De 20 horas de un día O hasta que simplemente El indígena fallecía Entonces fue nuevamente Una forma de ocultar la esclavitud Y por último, la esclavitud como tal Para esto, el filósofo argentino Roberto Casazza En el que señala lo siguiente Para la sociedad colonial La persona negra La persona africana de color negro Era visto como un objeto de cambio Y también de venta Entonces, al ser una mano de obra Que no era catalogada socialmente Como algo importante Algo, ¿cierto? Porque era un objeto Este era vendido O intercambiado por otros productos Y utilizado como mano de obra Sin ningún criterio de cuidado Entonces, bajo este sentido La población negra De la época colonial Fue el sostén de la mano de obra Y por tanto Era una moneda de cambio Frente a alguna venta O algún intercambio de productos Entonces, recapitulando Podemos decir que la sociedad colonial Tenía una actividad económica Extraactivista Principalmente enfocada En la minería En la agricultura En actividades de extracción primaria Para eso El español tuvo que diseñar Una forma de trabajo Reglamentado Para evitar caer en la esclavitud Y estas fueron La encomienda Un trabajo similar a un mayordomo ¿Cierto? Catalogado de esta forma La mita Un sistema de trabajo En turnos para la minería Y por supuesto La esclavitud como tal En donde vendían y compraban esclavos O lo intercambiaban por otros productos De esta forma Como dije Estas tres formas de trabajo De cierta manera Reflejen la esclavitud Sin embargo A nivel de corona A nivel real Eran formas de trabajo Efectivas Y que determinaban Que el español Venía a lograr un desarrollo América Pero que en la práctica Como vimos Solamente caía en la esclavitud Si te gustó esta clase Suscríbete Toca la campanita Comparte Comenta Y nos vemos la próxima clase Chau chau